Para cuidarte y cuidarnos, ten en cuenta esto. Recordá que el uso de barbijo está indicado solamente para las personas que presentan síntomas y para el personal de salud. También recordá que al momento de estornudar o toser, debes cubrirte la boca con el piegue del codo. Y también ten en cuenta que al momento de que no te puedas lavar las manos, podés utilizar alcohol en gel. Este es un mensaje del voluntariado de la carrera de licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco.